Muy buenas a todos chicos y bueno comenzamos con la previa del partido de hoy a las 10 de la noche hora española Real Sociedad contra Real Madrid, partidazo Partidazo por muchísimas cosas, por todo lo que está en juego, por los equipos, por todo Vamos a analizarlo todo, voy a dar mi pronóstico, posibles alineaciones y como pienso que se va a dar este partido Así que venga, vamos a ello Bueno pues realmente daros las gracias porque ya somos 160.000 personas en el canal Una cifra muy bonita, 160.000 personas, creo que, oyes, estoy muy feliz De verdad, simplemente deciros gracias y que voy a seguir trabajando duro todos los días Y que todos los días tengáis aquí contenido, ¿vale? Todos los días, a no ser que me muera, que espero que no Entonces, lógicamente no habrá, pero si no, sí, aquí sale Así que lo he dicho, muchísimas gracias y ojalá este año lleguemos a los 200.000 Puede ser, ¿eh? Puede ser Así que ahora, bueno, vamos ya con el análisis este con la previa de la Real Sociedad Real Madrid Y es que es un partidazo, es un partidazo, el Madrid se juega el liderato El Madrid hoy sí gana, se pone líder del campeonato e empatado a puntos con el Barcelona Pero sabemos que en el cara a cara el Madrid le ganó al Barcelona, etc. Y tiene más goles, por lo cual, al tener más goles y todo a favor, el Madrid sería el primero Una Real Sociedad que va sexto, es verdad, una Real Sociedad que está haciendo una temporada espectacular Con gente como Isaac, con gente como Oyarzabal, Odegaard Pero que ha vuelto de este parón un poco raros Han vuelto a un nivel un poco bajo, no es la Real Sociedad de antes del parón Es una Real Sociedad mucho más espesa, mucho más plana Que no son capaces de asociarse, de combinar bien Transiciones bastante lentas, no encuentran el gol Es decir, esta Real Sociedad ahora mismo no es reconocible Han vuelto a un nivel bastante bajo, eso es verdad Y estaban en puestos de Champions, etc. Y oye, ya van sextos, están bajando y tienen que empezar a ganar ya Por esto mucha gente dice, bueno sí, pero la Real Sociedad está muy mal Por lo cual el Madrid lo tiene fácil Precisamente por esto yo lo veo más peligroso Es decir, la Real Sociedad es cierto que no ha empezado bien Que no ha vuelto a un gran nivel Pero la Real Sociedad ha demostrado que puede hacerlo bien Que tiene un gran equipo En cualquier momento puede envolver Y además, la necesidad siempre es peligrosa Es decir, están necesitados, les urge puntuar Les urge hacer un buen partido en casa Hoy la Real Sociedad va a ir con todo Porque si quiere clasificarse para la Champions, etc. Tienen que empezar a ganar Porque el Sevilla, Atlético, Getafe También están dándole muchísima caña Por lo cual, cuidado Es verdad que no vienen en su mejor momento de forma Pero la Real Sociedad este año Hay que tenerla muy en cuenta Y luego tenemos al Ramariz Que lógicamente viene muy bien Viene en un momento espectacular Ganaron el Valencia Haciendo una segunda parte magistral Con un Karim Benzema que viene muy en forma Que está muy bien El francés es así Yo ya lo dije hace mucho Que no lo veo tan fino Que no lo veo tan bien físicamente Eden Hazard También se le ve bien Cada vez mejor Todavía le falta un poco para estar al 100% Eso es cierto Yo siempre lo digo Yo lo he visto jugar muchísimos años en el Chelsea Y todavía le falta un poco de explosividad De aceleración Pero ya está empezando a estar muy en forma Además va asistencia por partido Por lo cual, oye No está al 100% Pero está aportando Está siendo decisivo Y la dupla Benzema Hazard Funciona muy bien Veremos Hoy qué hace Pero desde luego El Madrid Lo está haciendo bien Courtois está muy bien Gente como Modric Está de manera espectacular Mendy El último partido espectacular Y vamos a ver Qué onces van a salir hoy Porque apuntan que podía salir este Por el Real Madrid Courtois En portería Carvajal Varane Sergio Ramos Y Marcelo En defensa Centro del campo Para Fedor Verde Casemiro Luka Modric Y Toni Kroos Y arriba La dupla Karim Benzema Y Eden Hazard Bien Sería un once Muy parecido Al de el último día Contra el Valencia Con cuatro centrocampistas Le salió bien la jugada Tuvieron el control Tuvieron la posición Etcétera Bueno Es buena opción Lo único Lo de Marcelo Marcelo es cierto Que sabemos que es muy de Zidane Zidane cuenta mucho con él Y bueno El último partido Lo jugó Mendy Mendy hizo un partidazo Con asistencia incluida Bien en defensa Bien en ataque Para mí Mendy está siendo Un fichajazo Bestial del Madrid Pero es cierto que Zidane Tampoco va a tener a Marcelo En el banquillo Dos partidos o tres Eso sabemos que es imposible Por lo cual Hoy le tocará a Marcelo Seguramente sí Hoy jugará Marcelo Y arriba Bueno pues parece eso Que va a jugar solamente Con dos puntas Hazard y Benzema Último partido Le salió bastante bien Luego salió Asensio Bueno Asensio es cierto Que ha vuelto muy bien Con un gol Asistencia Pero claro Una cosa es que Haya vuelto Fueron sus primeros 20 minutos Después de un año Pero hoy tampoco Está para ser titular Por lo menos Yo creo que no Zidane es un tío inteligente Fue futbolista Sabe perfectamente Lo que son estas lesiones Y sabe que oye Está bien que vuelva Pero poco a poco Hoy ponerle ya De vuelve En un partido tan físico Tan intenso 45 minutos Pum A jugar Yo lo veo un poco Arriesgado Veremos a ver que hace Pero yo creo que En la segunda parte Asensio podía jugar También Vinicio, Rodrigo El caso es que Con Zidane nunca se sabe Zidane nunca tiene Un once fijo Zidane nunca tiene Un once que dice Bueno pues casi siempre Es este No Zidane va cambiando Va haciendo cosas muy extrañas Va innovando Por lo cual es muy complicado Siempre acertar Como el once de Zidane Muy difícil Muy complicado Siempre sorprende Y el mismo lo dice Le gusta no repetir el once Para que los rivales Tampoco sepan Por donde tirar Estrategia buena No Pero como digo Es muy complicado Lo que si por lo menos Creo que los madridistas Esperarán Es que Fede Valverde No juegue en la posición Del último día Lo puso muy a la banda derecha Y ahí Fede Valverde No luce Valverde tiene unas características Oye Que Luce Brilla Por el centro Donde llega Cerca del área Donde tiene un remate Muy fuerte Donde Oye Llega Con Mucho peligro Pero por la banda derecha El último partido contra Valencia Le mandó a hacer un trabajo sucio Que Valverde No está capacitado para ello Que no le gusta Que está incómodo Que no luce Y el último partido de Fede Valverde Fue un poco Discreto por eso Por la posición Porque no es su posición Entonces bueno Es como desaprovecharlo completamente Fede Valverde Tiene que estar de interior Y por el centro Cerca del área Entonces Fede Valverde Tiene que estar ahí Y también trabajando Etcétera Si lo cambias de ahí Si que es bueno También te cumple También te rinde El contra el Valencia No hizo un partido horrible Claro que no Pero se dejó de ver menos Estuvo más discreto Y fue por la posición Yo creo que Fede Valverde Hay que ponerlo en su posición Y ahí Fede Valverde Brilla y mucho ¿No? Y la sociedad Dicen que saldrá Con este Ramiro Ariz Lenormand Monreal Gorosabel Luego centro del campo Zubeldia Odegar Merino Y arriba Oyarzabal Portu Isaac Equipazo Equipazo Pero veremos Veremos como están Veremos a ver si cogen el ritmo Otra vez de crucero que tenían Veremos si encuentran su juego Veremos Odegar Llega un poco tocado Odegar hoy Llega entre algodones Júgala Porque tiene que jugar Pero llega un poco Tocado Tenía unas pequeñas molestias Dicen que está Bueno Vamos a ver qué pasa Y como digo La realidad Para mí tiene un equipazo Gente como Portu Oyarzabal Merino Isaac Fuera de Odegar Tiene un equipazo bestial Pero le sentó mal Este parón Pero bueno Hoy es en casa En Anueta Un campo complicado Un campo que es muy difícil De ganar Y desde luego El Real Madrid Tiene muchísimo en juego La motivación Seguro que el Madrid La tiene Por las nubes Sabe que el pinchazo Del Barça Le ha venido muy bien Dependen de ellos mismos Para ganar la liga Pero también son conscientes De que hoy Lo van a tener muy complicado Para puntuar En casa de la Real Sociedad Muy complicado Para el que piense Que bueno Como pinchó el Barcelona El Madrid Claro es que no puede pinchar Puede pinchar Porque delante Hay un equipo que juega Y porque delante Hay un campo muy complicado Es decir Cuidado No es un partido fácil Para el Madrid El Madrid Va a querer ganar Seguro que va a querer ganar Que tontería Pero si empata No es algo Tan sorpresivo Es la Real Sociedad Este año La Real Sociedad Ya lo hizo muy bien Contra el Real Madrid Ya le he metido mano Es decir Cuidado Mi pronóstico para hoy Yo es que creo Que hoy el Madrid No falla Creo Espero equivocarme Espero ser gafe Y que gane la Real Sociedad 3-0 Lo deseo Pero creo que va a ganar El Madrid Voy a decir 0-2 0-2 Va a marcar Hazard Y va a marcar Garrett Bale Hoy va a jugar Bale Yo creo Y marcará Bale Y Eden Hazard Es mi pronóstico Repito Mi pronóstico No es lo que yo quiero Sino lo que yo pienso Que va a pasar Veo un Madrid Que está muy bien Creo que va a ser un Madrid Que va a tener el control Del balón Que va a tener la iniciativa Que va a generar ocasiones de gol Y bueno Atrás también los veo bien El Madrid en defensa Está bastante bien Bastante colocada A veces tiene algún desajuste Algún desorden Pero por lo general El Real Madrid defiende bien Courtois está bien Veremos a qué pasa Yo por supuesto Espero que pinche hoy el Madrid Porque así sería buenísimo Para el Barcelona El Barça seguiría dependiendo De sí mismo Y nos salvaríamos Tendremos otro punto De partido Pero Yo al Madrid Lo veo muy bien Y creo que hoy van a tener Una motivación extra Pero bueno Hay que jugar El partido Va a ser muy complicado Y recordad Que después del partido Aquí tendréis El análisis La crónica Y la video relación Con Mancuergoman No os lo perdáis Porque va a estar muy interesante Hay muchísima tensión Y puede pasar De todo Así que lo he dicho Ahora os pregunto a vosotros ¿Qué os parece el partido? ¿Cómo lo veis? ¿Qué pasará? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo